El sufrimiento de Pedro Infante cuando se accidentó Te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificación Hola que tal amigos sean bienvenidos a Claudio Arturo Vlogs Misterios y Más Pedro Infante, el ídolo de México, el ídolo de Guamuchil Una mañana del mes de mayo le dijo a su esposa María Luisa León Viejita, voy a dar una vueltecita por Acapulco en un avión Me voy a llevar al muchachito que limpia el avión Hoy no me esperes, coman sin mí La respuesta de María Luisa León fue Pedro, ya te he dicho que ya no vueles, deja eso por la paz Pero bueno, que Dios te bendiga Palabras que tal vez eran un presentimiento de la desgracia que se veía venir María Luisa continuó su día normal Salió incluso a Xochimilco por algunas flores Pero cuando regresó a su casa Una de las muchachas que le hacían el aseo Le dijo angustiada Señora, que se reporte inmediatamente El señor Pedro le ha estado hablando por teléfono en repetidas ocasiones María Luisa se comunicó al instante Y Pedro Infante le señaló Estoy en Zitácuaro, viejita Perdí el rumbo del avión Me faltó gasolina Y aterricé de urgencia Estoy bien Solo un pequeño golpe en la cabeza Voy a quedarme aquí por esta noche Pero ya mañana nos veremos, amor mío María Luisa se negó a dejarlo solo Y le señaló que iría con él inmediatamente Pero Pedro le dijo que no Que mandara a alguna persona a recogerlo Al final fueron por Pedro Infante a auxiliarlo Y María Luisa también se encaminó para ir a su lado Angustiada sentía que el pecho se le oprimía Cada que pensaba en el sufrimiento de su amado En aquel accidente aéreo Una voz femenina le dijo las palabras más crueles Que jamás pensó escuchar Su marido está muy seriamente herido señora También está aquí su acompañante Pero ella no tiene casi nada Ella se preguntó María Luisa León Una mujer que no iba a acompañarse de un chamaco Era claro el engaño amigos Era clara la infidelidad Pero María Luisa se tragó su orgullo y su dolor Y solo se preocupó en la salud de su amado Cuando llegó a él lo contempló tremendamente dañado Sus labios inflamados y morados Golpes alrededor de la boca Orejas muy inflamadas Y una piel pálida completamente Sangre en sus mejillas Y la cabeza vendada Ojeras muy marcadas Luego llegó el doctor Indicando la necesidad de una cirugía de emergencia Antes de irse de Pedro Infante Quiso pedir perdón a María Luisa León Pero esta no lo dejó Oprimió su mano y se despidió por un momento En la sala de operaciones amigos La presión de Pedro Infante era de 80 sobre 40 Un shock inminente Pedro en la operación tuvo convulsiones Tuvieron que administrarle sangre por la gran pérdida de esta Luego de esa cirugía Que hay que aclarar amigos No fue en la que se le puso la placa metálica Solo fue para evitar una tragedia E intentar reparar el daño ocasionado por el golpe Y fue la primera de muchas cirugías Luego de esta cirugía amigos Pedro permaneció con oxígeno completamente demacrado Inmóvil Y las enfermeras inyectándolo constantemente para el dolor El escándalo no se hizo esperar En todos los medios se hablaba del accidente trágico de Pedro Infante Y de su romance con otra mujer Una situación que hizo aún más difícil el momento aquel Luego llegó el neurocirujano Manuel Velasco Suárez Quien después de revisar a Pedro Infante Ordenó intervenirlo nuevamente el día Al día siguiente A las 12 en punto Esa noche Pedro no podía dormir Y trágicamente comenzó incluso a delirar Hablaba de entregarle una bicicleta a María Luisa León Y otra a su hermano Pepe María Luisa llamó a las enfermeras Y llegó el doctor Pedro le suplicó Le dijo Al doctor desesperadamente Que lo operara ya Que se sentía muy mal Se sentía completamente mal El sufrimiento La operación de Pedro Infante Duró siete largas horas amigos Siete horas donde su esposa y madre Rezaron juntas Siete horas de intranquilidad De suspenso de lágrimas Siete horas apoyando moralmente Aquel ser traicionero Aquel ser cuya fidelidad Ya no era para María Luisa León Aquel ser que no era capaz de amar A una sola mujer Aquel ser infiel El gran Pedro Infante Una anécdota más amigos Del ídolo inmortal Y bueno pues mandamos un cabrón saludo a Walter Yete A Carlos Arturo Mendoza Nicama César Val También el Friki Randon A Pablo Casals A nuestra gran amiga Nayeli Torres A Gabi Estrella Teresa Nesagualcoyo Rodrigo Torres Aguilar Ricardo Víctor Rodríguez Carlos Daniel Rodríguez Romero Enrique Valdés RM Mercedes Edgar Cruz Y Yuri Jiménez Jiménez Por sus comentarios recientes en nuestro video anterior Si te gustó este video Te invito a darle click en me gusta Suscribirte a este canal Y activar la campanita de notificación Yo me despido No sirve antes recordarles que El misterio está A la vuelta de la esquina Bye